hola qué tal cómo estamos amigos voy a compartir en este vídeo un te digo cómo tocar la cumbia instrumental guitarra eléctrica el paso del gancito grabación de renacimiento está en mí mi mayor vamos a emplear esta posición voy a emplear básicamente la primera segunda cuerda primera segunda cuerda así es el mí y luego además hay que emplear esta otra posición que es el fa sostenido menor bien emplearemos esta otra posición que es mi mi alto si el mí hay que tocar esta manera apagando las cuerdas vamos a presionar pero de manera superficial arribita pero con firmeza para darle ese efecto de las cuerdas así apagaditas también vamos a emplear esta postura que es si corresponde a la segunda posición en cuanto a armonía en cuanto en la altura de mí entonces vamos a empezar empezamos desde la primera cuerda aquí empleamos el meñique el meñique para presionar la cuerda primera otra vez avanzamos avanzamos luego hacemos esto aquí utilizamos estas notas en cromático muy bien voy a tocar desde el inicio otra vez lo más lento que se pueda y luego hacemos esto en el me alto acá la postura de mí lo que estamos hablando aquí son son arpegios arpegios pero de manera invertida y abajo hacia arriba y luego aquí en esta parte de la guitarra escucha unas cuerdas normales nada más en esta parte y luego vuelve a apagar las cuerdas y luego ponemos esta posición que corresponde a la así así como se ve, no se ve otra vez ok, esa parte otra vez en la así y empieza y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Mi! ¡Sí! ¡Ahí está! Nada más que hay que ubicar las partes, ¿verdad? Pero es la... Son las pequeñas figuras musicales que va haciendo en cada parte. Esta melodía del paso del gancito. El Mi. A ver. Voy a darle una secuencia. Toda seguidita. Pasamos aquí. ¡Gracias! 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 bueno esa es la medida que les quiero aquí compartir de cómo interpretar este instrumental de renacimiento hay que estar bien concentrado para no equivocar los golpes en las cuerdas que corresponden porque de repente se me va la púa al aire y no toca ninguna cuerda hay que estar bien bien preciso para hacer estas estas melodías amigos los requinteos el paso del gancito en mí si tocar la guitarra así normal la guitarra así normal ¡Gracias! Es que el Pollo Esteba después la grabó con Pegaso Pero ya le metió ahí Unas cosas diferentes Pero la esencia es lo mismo El paso del gancito Saludos amigos, saludos